Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más. Hoy les traigo el video completo que les debía sobre mi perfil Edicine. En esta ocasión les enseñaré desde la configuración completa que he estado utilizando para algunos videos, los pros y los contras de este perfil, cómo lo expongo y finalmente cómo editarlo, que es un paso muy importante. Bueno, aquí podemos ver que ya logré alcanzar la luz del atardecer en este increíble spot. Bien entretenido. Ah, y ahí está nuestra víctima, alias modelo, Kate. Bueno, vamos a hablar un poquito de la configuración de este perfil. Si aún no lo conocen, hice un video sobre este, creo que se puede poner por aquí arriba. Pero de todas formas se los dejaré aquí arriba, todo el listado de configuración que pueden usar, en sus cámaras con perfiles, desde la 6300 en adelante creo. Mientras tanto les hablaré un poquito de por qué utilizar este perfil, los beneficios que he visto que tiene, partiendo por la facilidad de uso. Y es que simplemente tiene un ISO base de 200, comparado por ejemplo con el Slog, que tiene un ISO base de 800. Además de que el Cine 4, o este perfil Edicine, como quieran llamarlo, tiene que exponerse en cero y quizás un poquito sobreexpuesto también le va muy bien, un más 0.3 o 0.7, no hay ningún problema. Ahí depende de qué tan oscuro, qué tan brillante le guste el look general de sus videos. Otro pro es que al poder utilizar un ISO base de 200 y exponer en cero, es que esto nos permite utilizarlo también de noche, sin tener que elevar tanto el ISO para obtener una imagen bien expuesta. De hecho lo estuve probando contra Slog, contra Cine 2, y anda excelente con un muy bajo nivel de ruido, tanto de día como de noche. Vamos a probar esto. Otro gran pro es el color, que directo de cámara va a salir bastante bueno. No hablamos del contraste, sino el color en sí. Y es que los tonos de piel, esos azules que a mí me gustan que sean medio cian, todos esos tonos cálidos que son muy similares a los de Canon, los podremos obtener directamente desde la cámara, sin tener que ingresar a algún área específica de color en el programa de edición. Simplemente le damos contraste, nivelamos, un poquito de saturación y estaremos. Bueno, eso se los enseñaré más adelante. Bueno chicos, ahora les explicaré un poquito y de la forma más sencilla posible cómo exponer con este perfil Cine 4 Edicine. La primera forma, que es la más sencilla, es fijarnos en el medidor del exposímetro, que dice aquí MM. Si se dan cuenta, yo lo tengo en un más 0,3 y puedo apagarlo un poquito a un nivel 0, que es como lo normal que mediríamos al hacer fotografía. Es una unidad utilizada de forma muy recurrente y muy sencilla. Ahora, si queremos obtener un resultado óptimo, es decir, queremos obtener el máximo rango dinámico sin quemar el fondo, yo les recomiendo que hagan esto. Vamos a utilizar las cebras en un nivel de 107, 108 quizás, diría que 107. Y subimos la exposición, en este caso con un filtro ND, bajar el ND al mínimo, e incluso tenemos espacio para subir el ISO en esta ocasión, hasta que empecemos a ver esas cebras en las altas luces. Una vez que las veamos, bajamos y así nos aseguramos de que nada en la imagen se nos esté quemando, es decir, sobreexponiendo. Y si se dan cuenta, estamos sobreexponiendo en un más 0,7, que es un punto bastante óptimo para este perfil. Ahora, ¿qué pasa si queremos exponer de manera más específica el rostro? Que es nuestro objetivo en esta ocasión. Vamos de nuevo con las cebras, pero en esta ocasión las dejamos en un nivel de 70, que es más o menos el nivel máximo de una piel, en este caso blanca. Ahora lo que necesitamos es sobreexponer hasta que veamos un poquito de cebras en el rostro. En este caso tenemos el ND al mínimo. Y podemos seguir subiendo un poquito la exposición. En este punto ISO 400 ya empiezan a aparecer algunas cebras, entonces retrocedemos 1, 2. Yo creo que en ISO 250. Y si se dan cuenta, durante este atardecer podemos sobreexponer en 1,3, utilizando las cebras para darle un mayor énfasis a la exposición del rostro. Bueno, ¿en qué casos deberíamos utilizar uno o el otro método para exponer? Yo me fijaría bastante en cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es el fondo, un paisaje, y no solo nos importa tanto que el personaje quede, por ejemplo, como una silueta, expondría con las cebras en 107 o 108. Es raro porque en algunos casos, como esta Sony A6500, me permite utilizar las cebras en nivel 108 o más, y en esta A6400 solo me aparece en el nivel 107. Pero lo importante en cualquier caso es que se vean cebras, para saber en qué punto ya no tenemos retorno, en qué punto perdemos información, se nos queme el cielo y nos podemos. Y el otro caso, en el que lo más importante en nuestra escena sea un rostro, por ejemplo, este caso, lo ideal sería exponer con las cebras en un 70, 60, dependiendo del tono de piel. Un tono de piel más oscuro va a estar alrededor del 60, incluso 55, aproximadamente, como nivel máximo de cebras, mientras que un tono más blanco, más pálido, va a estar en un nivel 70 de cebras. ¿Esto para qué? Para que al momento de editar y darle contraste a esta imagen que obtendremos, la piel se vea tal como la vemos en la vida real, ni muy oscura, ni muy clara, así obtendremos un increíble rango dinámico, tonos de piel realistas, y nos escaparemos de ese molesto ruido que aparece cuando una toma nos queda demasiado oscura y tenemos que esforzarla mediante programas de edición. Yo creo que ahora lo que vale es hacer algunas pruebas, voy a hacer unas tomas con esta A6400, en este caso, acompañado de un Feiyutei G6 Plus, que me ha ido bastante bien, muy compacto, y aguanta bastante bien este tipo de cámaras con lentes compactos. Vamos a grabar unas cuantas tomas en cámara lenta, aprovechando este atardecer, o caso, más que atardecer. Vamos a ello, chicos. Ya, camina. Vamos. Gírate. Gírate. Mira, Daniel. Espejo. Cansa. De hecho, ya a esta hora de la tarde les quité el ND, estamos grabando así directamente. Una que otra toma random por ahí, de hecho sigue ahí. Sigue ahí haciendo sus monadas. Creo que lo que falta sería en unas tomas nocturnas, ya que se está yendo la luz, así vamos a estrujar un poquito el perfil, en especial haciendo cámaras lentas. ¿Te parece? Yo. Ya, ahora vamos con las pruebas nocturnas. ¡Uh! Ya, aquí logramos encontrar algunos spots. Ahora sí, cabe destacar que haremos estas tomas en cámara lenta, a 1 partido 100, a 60 cuadros por segundo. ¿Por qué a 1 partido 100? Porque la electricidad acá en Chile tiene una frecuencia de 50 Hz, y al poner el doble de esa frecuencia, es decir, 1 partido 100, evitamos ese flicker, ese parpadeo. Así que, como pueden ver, estamos libres de parpadeo. Perfecto. ¡Vamos a mirarme! ¡Vamos a mirarme! Vamos a eso, a ver si les termina gustando. Listo chicos, ya nos encontramos en el estudio. Ahora nos toca enseñarles a editar este perfil. De hecho aquí ya nos encontramos con algunas tomas que he abierto en Premiere. Lo siguiente que vamos a necesitar son estos, los gráficos de los ámbitos de Lumetri. Si no lo puedes ver, te recomiendo que entres en ventana, y busques, creo que bien abajo están, ámbitos de Lumetri. Una vez los activas, tendrás algo parecido a esto. Puede que hayan otros, como el histograma. Yo no lo uso mucho. Lo que sí uso es el vextroscopio YV, y la forma de onda por luminancia. Esta es la forma de onda, y este es el vextroscopio. La forma de onda me permite ver los niveles de contraste, de iluminación, de forma bastante sencilla e intuitiva. Es decir, se ve claramente que en las partes oscuras, como tu chaqueta, va a ver menos brillo, que en las partes claras, que son como el cielo en esta situación. Y por supuesto los tonos de piel, que están por ahí en medio. Mientras que el vextroscopio me va a dar los niveles de saturación de nuestra imagen. Pueden ver que está bastante chiquitita, comprimida, aquí en el centro. Y tiene algunas líneas que nos ayudarán a ordenarnos, en cuanto a los niveles de saturación y sus tonalidades. Vamos entonces a color de Lumetri. Si no puedes verlo, nuevamente te digo, están acá arriba. Ahí, color de Lumetri. Y lo pinchas y lo dejas en donde a ti se te dé la gana. Lo primero que me gusta hacer a mí es dar un poquito de saturación. Así podremos ver un poquito en qué mundo está esto, si es que está muy frío, muy cálido. Tengo fe en que se va a encontrar bastante bien el tono, ya que usé el balance de color correcto. En este caso va a ser luz de día. Vamos a ver qué sucede. Saturación, vamos subiendo. Vamos a tener cuidado de no pasarnos demasiado de estas reglas que nos indican que algo puede estar un poco sobresaturado. Hasta donde nos guste. Yo creo que ahí se ve bastante bien. De hecho así ya, solo con la saturación se ve muy muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es rescatar esas altas luces que empiezan a picar aquí. Ya sabemos que este perfil Cine 4 o Edi Cine tiene un nivel máximo de señal de 109. Entonces hay información aquí que por alguna razón Premiere no nos muestra. Pero está ahí, fíjense. Vamos a los blancos y los bajamos. Y ahí empezaron a bajar del nivel 100. Lo ideal es llevar estas luces especulares, que son como las partes más brillantes de nuestra imagen, a nivel 100. O si no, estaremos perdiendo información. Yo te diría que ahí se encuentra perfecto. Ahora voy por las tonalidades de los negros. En este caso buscamos algo que sea lo más oscuro posible. Por ejemplo, algunas sombras de la chaqueta aquí. Se pueden ver identificadas aquí, en este punto bajo. Y lo llevamos lo más cercano al cero posible. Ahora, por supuesto, no tengas miedo de sub-exponer o de perder algo de información. Eso ya depende del gusto de cada uno. Lo siguiente que podemos ver es el contraste. Esto también es a gusto. Si a ustedes ya les gusta la imagen así como está, de hecho se ve bastante bien, pero si les gusta una tonalidad un poquito más contrastada, pueden jugar con las sombras, que yo trato de bajarlas un poquito, para darle más dramatismo. Y los resaltados, que son nuestras altas luces, las subo un poquito. Entonces ya ven que esto está resaltando muchísimo. Y si le ponemos reproducir, veamos qué tal. Se ve increíble. Listo. Así de simple. Podemos jugar un poco con las siguientes tomas, como está. Vamos a hacer lo mismo. Saturación. Yo creo que por ahí está bastante bien. No me gustan los tonos de piel muy saturados. Ahora vamos a bajar los blancos. Ahí. Perfecto. Dan en 100. Que serían como esa luz de ahí, esa de ahí. Ahora los negros, que podría ser una cosa de por aquí, de las sombras de la chaqueta. Ya. Se ve bastante bien. Me gusta bajarle un poquito las sombras, para darle un poquito de contraste. Y los resaltados, subir un poquito, para devolverle ese brillo, esa vida. Listo. Viendo el antes y el después. Está bastante bien. Vamos a dejar una toma nocturna en este caso. Por supuesto, les dejaré ahí los detalles de la toma. Vamos, de nuevo, con la saturación. Así podremos ver si esto se ve demasiado amarillo, por ejemplo, en este caso. Yo lo que haría sería dejarlo con un balance un poquito más morado, para que toda esta gráfica del vextroscopio se equilibre y quede más hacia el centro. Vamos a jugar aquí. Ahí se ve muchísimo mejor. Y la temperatura. Me gustaría un poquito más frío, cosa que estas altas luces de aquí a la derecha se vean blancas. O un poquito azul. Me gusta muchísimo. Y ahí, así ya como está, se ve muy, muy bien. Vamos de nuevo con los blancos, que serían estas luces especulares, o eso de ahí. Lo bajamos, recuperamos información, lo llevamos a 100. Pueden ver que recuperamos harto. Ahora los negros, que puede ser esta chaqueta de aquí, o cualquier otro punto lo más oscuro posible. Creo que sí, es una sombra de aquí, de la chaqueta. Y lo llevamos hasta abajo. Hasta abajo. Eso. La sombra también podría bajarle un poquito, pero me gusta ese look que tiene. Así ya, salido de cámara. Veamos. Sí, ok. Y las altas luces, las subimos un poquito. Sí, se ve bastante, bastante bien. Le ponemos play. Me gusta. Veamos el antes y el después. Y ya lo ves. Así de fácil es editar un perfil Cine4, Edicine, en... ¿Cómo se llama esta aplicación? En Adobe Premiere. Y eso que no lo tomo hace ya casi dos años. Pero una vez que nos familiarizamos con las gráficas, ya podremos editar tranquilamente y con confianza en cualquier otro programa. En este caso, DaVinci Resolve, es en donde yo aprendí a usar estas herramientas. Y aquí simplemente cambia la forma de utilizarlas. Pero ya ven que, a fin de cuentas, sin mover absolutamente nada de tono, los colores se ven muy, muy buenos. Me recuerda mucho a las tonalidades de las cámaras Canon, pero con mucho mayor rango dinámico. Por supuesto, chicos, ahora les toca a ustedes. Si les gustó este video, pueden dejar su like. Comentenme qué les pareció, si es que lo han utilizado, si es que les ha servido. Y por supuesto, si hay alguna sugerencia que puedan dejar aquí, háganlo. Por último, lo que más les agradecería, sería suscribirse. Así estarán atentos a lo que se pueda venir más adelante. Sin más que decir, nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. Adiós.